Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sí, luego lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo doy Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Yo a un amigo lo peor, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!